Recientemente se promulgó la reforma de la ley de riesgos de trabajo a partir de la cual se elimina la denominada doble vía de reclamo. Los trabajadores deberán optar entre la indemnización a través de la RT o recurrir a la justicia para iniciar una demanda contra la empresa. Sobre este tema dialogamos con Juan González Gaviola, Superintendente de Riesgos de Trabajo de la Nación. Estamos con el doctor Juan González Gaviola. Gracias doctor por estar aquí en Agenda Pública. La reciente sanción, promulgación también de la ley sobre riesgos de trabajo presenta algunas, por lo menos contradicciones, entre distintos puntos de vista. ¿En qué, digamos, pudo haber fallado la ley de acuerdo a las expectativas de algunos sectores de los trabajadores, como por ejemplo algunos a plantear el tema de la prevención, o si no, ¿cuáles son las cosas que han quedado pendientes en esta ley que acaba de promulgarse? Esta es una ley que atiende a la reparación de los daños cuando fallaron los dos planes previos, que son el plan de prevención y el plan de reparación. Esto ataca un rinconcito del sistema de riesgo de trabajo, donde están, el rincon más oscuro yo diría, 52 mil personas en un universo de 8 millones 700 mil personas. ¿Por qué no ataca la prevención? Porque nosotros no necesitamos de una ley para hacer prevención. Venimos haciendo prevención. ¿Cómo se nota que estamos haciendo prevención? Han bajado los accidentes, han bajado las muertes. ¿Estamos satisfechos con lo que ha bajado? De ninguna manera. ¿El marco legal que tenemos nos impide seguir avanzando en prevención? De ninguna manera. Podemos, con el marco legal actual, seguir avanzando y esto significa mejores normativas, más fiscalización, como lo venimos haciendo, más concientización de los distintos actores. Otro tema del que nadie habla. Acá hay 650 mil trabajadores que se enferman en el mundo del trabajo al año y que reciben prestaciones médicas y que reciben el pago de salarios caídos. Estamos controlando mejor las prestaciones médicas, por eso se ha estabilizado la cantidad de incapacidades que quedan sin recuperación total de la salud, que son las que en definitiva sí han dado origen a esta ley que no la podíamos mejorar con gestión, sino que hacía falta una ley que revirtiera los pecados gravísimos originales que tuvo la ley 24.557. ¿Cuáles eran esos pecados originales? Eran leyes antiobreras. Le pagaban a un trabajador una indemnización por una lesión que era la mitad de lo que un ciudadano común recibía por la misma lesión, por ahí hasta en el mismo accidente, como sucedió en un avión. Le impedían ir a la justicia, le ponían techos, le obligaban a pagar esto, a cobrar esto en forma fraccionada, en forma de renta periódica. Uno de los planteos, una de las críticas que se hace es que ahora el trabajador si acepta la indemnización de acuerdo al administrador de riesgo de trabajo y va a tener imposibilitado accionar en el fuero laboral. Tiene que accionar en el fuero civil. A ver, usted ha cometido, discúlpame, con todo esto, dos imperfecciones. Primero, la RT no le ofrece al trabajador lo que se le ocurre. Esta ley casualmente es para evitar que la RT se aproveche del estado de indefensión que puede tener un trabajador y le ofrezca lo que se le ocurre. Este es un sistema totalmente regulado que pone una fórmula en donde, en vez de pagarle la mitad de lo que recibía un ciudadano común, hoy le va a pagar más del doble de lo que actualmente está recibiendo un ciudadano común si tiene un accidente en la calle y que no tiene nada que ver con el trabajo. O sea que le está ofreciendo, porque el Estado lo dice, una cifra sumamente generosa. Comparemos con lo que la comparemos. Si la comparamos con la justicia civil en la Argentina, la comparamos. Si la comparamos con lo que están pagando los distintos países de Latinoamérica, la comparamos y es muy superior. Si la comparamos incluso con muchos países europeos, es muy superior. Entonces, de ninguna manera podemos decir que esto es un retroceso para el trabajador, pagarle mucho más y mucho más rápido. La ley, lejos de impedir la doble vía, la establece. Le dice, usted tiene la posibilidad, como en muchas otras cosas del derecho laboral con usted, si tiene la desgracia que lo despidan, en algún momento se va a sentar con el empleador y le va a decir, mira, esto es lo que corresponde. Estás de acuerdo, lo cobras y se arregló. No estás de acuerdo, vas a justicia. Pero no, lo cobras y vas a la justicia. Que es lo que venía estando, pasando, producto de que esta ley era tan mala que recibió una serie de inconstitucionalidades. Entonces el trabajador, para lograr lo que la ley le daba, le tenía que dar, no lo que le daba, tenía que recurrir a la justicia y se fue armando esta historia del cúmulo. Llegamos a una situación de 52.000 accidentes, 52.000 juicios. Así no hay sistema administrativo que aguante. Entonces, para eso eliminamos el sistema administrativo y vamos todos a la justicia. Nosotros creemos que el que vaya en todas las justicias es perjudicial para el trabajador porque tarda 3, 4, 5 años en cobrar. Tiene que compartir, porque esto es lo que estaba pasando en la práctica, una importante parte de la indemnización que consigue con terceros. Y nosotros queremos que la plata de la indemnización le vaya al trabajador porque es el que resultó dañado. Le propongo una breve pausa para seguir con más agenda pública y después seguimos con la entrevista. Con gusto. Vamos con Iván. Seguimos con el doctor González Gaviola. Hablábamos antes de la pausa de esto de la doble B y la anulación planteadas por alguno y que usted nos decía que no es tan así. Durante mucho tiempo acá rigió una ley que planteaba la opción. Y fíjese que la opción se la hacía en el momento del accidente, sin recibir prestaciones médicas, sin recibir prestaciones dinerarias mientras estaba siendo atendido. Nunca fue tachada de inconstitucionalidad. A nosotros no nos gusta eso. Acá al trabajador se le ofrece, una vez que ya no hay nada más médico que hacerle, habiéndole pagado una de las mejores incapacidades laborales temporarias del mundo. Entonces el trabajador no lo hace en un estado de necesidad. Lo hace con un estado que está tutelando su situación y con una indemnización sumamente generosa. No obstante, lo cual no le prohíbe que vaya a la justicia. Y si quiere ir a la justicia, como en otras cosas del índole laboral, va a la justicia porque no hubo acuerdo. ¿En qué situación se encuentran aquellos trabajadores que no están registrados que en el caso de la Argentina están superando el 30% por lo menos? Los trabajadores que no están registrados pueden estar bajo distintas categorías. Puede haber una empresa que tiene parte de sus trabajadores registrados y parte no. Y que tiene RT. La RT tiene la obligación de darle la totalidad de las prestaciones a ese trabajador y después arreglará con el empleador esta situación de que él le estaba declarando una nómina que no era la real con el empleador y con la FIP. Con la FIP, sí. Y hay trabajadores que están totalmente en empresas que están en negro. Esos trabajadores tienen la posibilidad de tener las prestaciones con fondos que provienen del fondo de garantía y el fondo de garantía después irá sobre las personas jurídicas o las personas físicas responsables de esta situación, aplicándole todas las penalidades correspondientes y cobrándole el cobro, el costo de las prestaciones. Lo mismo que cuando un empleador termina siendo insolvente y algún reclamo del trabajador no se puede pagar porque desapareció la razón social o porque esa razón social no tiene la solvencia como para hacerse cargo de eso. Creo que quedan un montón de temas pendientes, pero desgraciadamente nos quedamos sin tiempo y le agradecemos mucho, doctor. Fue el doctor Juan González Gaviola que pasó por Agenda Pública.